¡Hola amigos! Los que estuvieron hace unos años los que estaban haciendo el remake no oficial de Resident Evil 2 en el Unreal Engine Estaban haciendo un remake no oficial, Capcom paralizó este remake pero llevó a los desarrolladores a sus oficinas para que les dieran ideas para el remake que luego hemos visto que nos ha gustado tanto Entonces estos desarrolladores dijeron, oye pues todo el trabajo que teníamos hecho, ¿por qué no? ¿por qué no hacemos nuestro propio juego? Y eso ha sido Daymer 1998, vamos para allá del tirón, nueva partida, no hay ningún punto de control así que no sé de qué me hablas Comenzamos, así que te consideras un verdadero superviviente, en ese caso enfréntate a tus miedos en la dificultad más extrema Y recomendada por los desarrolladores de Daymer 1998 Pues venga claro, no tengo ni que leer, voy a poner yo ahora modo principiante, hombre por favor Así está bien, subtítulos, HUD de la munición, hombre HUD de la munición me gustaría verlo la verdad Confirmar, muy bien Oye, el logo ese se parece un poquito al de la OCP, ¿no? A mí me lo ha parecido, se parece un poco al logo de la OCP En mi opinión, eh Bueno, han pasado varias horas desde que se cortaron las comunicaciones con los laboratorios Égida Ahora dos equipos altamente cualificados de Hades, exaequipo avanzado de exploración y sustracción Se dirigen hacia allí para investigar Su misión es encontrar a los investigadores, quienes parecen haber desaparecido sin dejar rastro Y recuperar el material clasificado para una rama secreta del gobierno de los Estados Unidos Tras recibir la orden de conseguir el acceso a los niveles inferiores del laboratorio El agente especial LIV consigue colarse por una entrada secundaria Es aquí, bueno, es ahí donde descubre que el sistema de seguridad ha puesto a todo el edificio en cuarentena Bloqueando cualquier forma de acceso a modo de advertencia para posibles intrusos De que algún horrible experimento podría haber salido muy muy mal Bueno, pues muy mal lo ha bloqueado Dice que han bloqueado todas las entradas Pero nuestro amigo, el agente, se ha colado O sea, muy bien lo han bloqueado, ¿verdad? Pero bueno, todo lo que importa cuando juegas al ajedrez son los buenos movimientos y las acciones que llevas a cabo para conseguir tu objetivo Totalmente cierto eso Claro, hombre Lo que yo hago es esperar en las sombras Desde donde puedo acabar estratégicamente con los peones más débiles Pero esta vez tuve que hacerlo de otra forma O sea, no... Esta vez tuve que mancharme las manos Muy bien, muy bien Pero vayamos por partes Empecé con la primera fase de mi plan Se llama el tío Cleaner Solicitando la evacuación del personal restante Código azul, repito, esto es una emergencia de código azul Por favor, responda Quien sea, por favor Dice la tía Está agobiada Me llamo Rebecca Jordan Soy la doctora del complejo médico de Égida En las islas Norfolk Tenemos un problema de cierta magnitud De cierta De una magnitud moderada La situación en el edificio requiere Ha habido un accidente terrible Bueno, bueno, bueno Ahí tenemos ya un cara a mierda, eh Creo que hemos sido expuestos a un tipo de gas Un agente corrosivo que aplica los pulmones Y los derrite desde dentro Me oye alguien Por el amor de Dios Le necesitamos ayuda, por favor Eso es un zombie Rebecca Eso es un punto zombie de toda la vida Los pulmones Lo digo de nuevo Código azul Uno de mis compañeros se ha vuelto loco Me ha atacado Creo que preferiría morir por esta infección Antes que matar a alguien Pero No sé cuánto tiempo más Seguirá disponible esta vía de comunicación El problema ha hecho Que el sistema de seguridad Activa una especie de bloqueo del edificio Y estamos en cuarentena Me temo que Capítulo 1 Señal perdida Esta ha sido la última transmisión Enviada desde el laboratorio de Égida Hace 12 horas Oye Los últimos datos de la misión Son cortesías de nuestros amigos Del departamento de defensa Parece que el agente corrosivo en cuestión Es en realidad el mismo gas experimental Que se os ha ordenado recuperar Solo hay un problema Olvidaron mencionar en el informe inicial Que se trata de un nuevo tipo de arma química Que mata casi todo lo que entra en contacto con ella Bueno pues No quiero Pero tranquilos Todas las entradas y salidas del edificio Se han sellado automáticamente Con el primer signo de fuga Siguiendo el protocolo estándar en estos casos Ajá Los equipos se infiltrarán en las instalaciones Siguiendo estas órdenes Épsilon entrará a través del vestíbulo principal del nivel 2 Este será el punto de acceso principal Desde el cual podrán dirigirse Ya os digo Que muy bien nos ha bloqueado Al laboratorio Al mismo tiempo Delta se abrirá paso a través de los niveles inferiores En los que se encuentra el laboratorio principal De acuerdo con nuestra información El sótano es donde se ha producido el escape de gas Así que actuar con precaución Atención Esta operación ha pasado de ser De prioridad roja Repito Prioridad roja Roja Ya sabéis lo que significa Esto no va a ser una simple extracción Como os han hecho creer Ajá Buena suerte señores Ahora entrad ahí Y demostrad de lo que estáis hechos Ese infierno será realmente la casa de Hades Jeje fuera Yo diría roja ¿Por qué esta misión podría ser la última? Bueno Pero sabes Si tuviera que apostar Ya sabes Apostaría a que nuestras posibilidades De volver a casa de una pieza Son mucho mayores contigo En el campo de batalla Pero claro Eso sí Ya sabes Si el novato no hace que nos maten primero Anda y cierre la puta boca Liv Maldito bocazas No dejes que se meta contigo Chaval Ese capullo solo sabe echar mierda Sobre los que son mejores que él Que viene a ser casi todo el mundo No debí salvarle el culo En ese infierno de Groom En el 94 Gracias Hayden Digo entendido comandante Olvídalo quiero decir No sé lo que quiero decir Quizás solo debería dejar el pasado El guión regular El guión regular Romeo 4 Golf Aquí CG El dispositivo muestra Que están entrando en el campo aéreo En el campo aéreo de la isla Deberían tener visual de equidad En este momento Cambio Quiero jugar ya coño Aquí Sandman en descenso hacia noviembre Foxtrot India Esperando luz verde para iniciar la misión Sandman aquí CG Tienen luz verde para iniciar la misión Autentificación Echo Gol 394 A las 4.27 horas Corto Coño que intro más largo Por dios Tenemos luz verde Esa es la segunda plataforma Y tu última para Dalí Crane se infiltrará en el laboratorio A través de la tercera plataforma A ver Es un juego muy indie Esto eh O sea es un juego Con muy poquito presupuesto Y ya resulta bastante sorprendente Que tengan un intro así Es ambicioso O sea dos horas ahí hablando Parece que el papanatas este Voy a ser yo Vale Y bueno vamos a ver el juego que tal Pero lo que viene siendo un intro Super ambicioso Ya os digo Este juego lo han hecho No sé Tres personas Dos o tres personas No sé Es un equipo muy pequeñito Y Ostias Vale Bueno ya sabéis El Unreal Engine Si se usa bien Luce muy bien Código de desbloqueo recibido Estamos interviniendo De madera remota Vale O sea que Por eso vamos a poder Entrar A ver Porque bueno Se hackea Se hackea Y ya está Lo hemos encontrado Ahí vale Que supongo que serán Maravillosas Esta pestaña Contiene todos los consumibles Y objetos clave Que el personaje encuentra A lo largo del juego También contiene las armas Del personaje En la sección superior Esta pestaña Contiene la información Sobre el estado de salud Del personaje Y sus alteraciones Esta pestaña Igual que el Resident Evil Documentos Exactamente igual Que el Resident Evil Exactamente igual Mira tú que maravilla esto Está chulo El inventario está guay Bueno Pues ahí vamos ¿No? Pues ya veis macho Gráficamente está guay Me lo estoy corriendo En ultra 4K Se ven muy bien Las texturitas Animaciones Todo muy chulo No es el típico juego Indie así Súper pocho Aquí hay talento Obvio Aquí obviamente Hay talento Linterna Anda Bueno ya empezamos Con un mogollón De fiambres Aquí por todos lados Espectacular Fiambres hay Lo que no veo que haya Es munición Ni nada Me sentiría más tranquilo Con unas cuantas balas Cuantas más mejor Vale Tenemos dos niveles De sprint Uy Sandman Agente libre A juzgar por los fragmentos De vídeo que sacamos De las cámaras De vigilancia Parece que varios tanques Etiquetados CSR03 Ya están conectados A la unidad De elevamiento principal Me quedaré En las puertas principales Del montacargas Cambio Vale El helicóptero Se va a quedar por ahí Lleva palabra Entendido Objetivo confirmado Parece que el contagio Se ha infiltrado Por un par de tanques Apilados en esa área También hay indicios De un tiroteo Y residuos De una explosión Y aquí viene Este cambio de iluminación Tan radical ¿Esto qué es? Primero tengo que abrir El techo Tienes que abrir El techo Bueno y donde coño Abro el techo Bueno de momento Muy tranquilito Todo eh No hay problemas Eso si Está todo lleno de fiambres Todo lleno de fiambres El escenario No está mal Gráficamente luce bien No se Está guay eh Para ser un juego indie Ya os digo No indie Muy indie Está muy bien Pero eso si Me ha parecido El guion El principio y tal Un poco pocho Un guion de estos Genéricos así Todo pochón Todo pochón Todo lo Eh What the fuck ¿Ya vamos a llevarnos Un susto o qué? Ese lo veo regular Eh Al muchacho Eh Ahí hay uno Vivo Al Powell Al Powell Como el de la jungla de cristal Sois los del equipo De emergencia ¿No? Así es Soy el agente Lib ¿Cómo está esa pierna? Bueno duele de la hostia Pero podré soportarlo Sin embargo No puedo moverme mucho Bueno duele de la Ah coño Si dice lo mismo Es una pena Escucha Necesito barrer este lugar En busca de supervivientes Volveré tan pronto como pueda Supervivientes Ya bueno Pues buena suerte con eso Eh Al Powell Hijo puta De todos modos No voy a moverme de aquí Solo necesito descansar La vista un momento Sí Descansa la vista Al Powell Acaba con el empleado De égida ¿Por qué? Toma No había forma De no hacerlo Eh Encuentra la manera De ¿Y esto? Cargadores de acceso Rápido Para recargar Debes seleccionar Un cargador Del submenú De ranuras De acceso rápido Pulsar botón de recarga Una vez Para efectuar Una recarga automática El personaje sustituirá El cargador Que esté usando Por uno nuevo Tirando la anterior Al suelo Uh El cargador Que tira al suelo Puede recogerse después Eso no me gusta mucho Esa mecánica Recarga lenta Mantener R Lleva a cabo Una recarga lenta El personaje sustituirá El cargador Que esté usando Por uno nuevo Y colocará el vacío En el inventario Gestión de munición Desde la pestaña De objetos Del D y D Puedes combinar Cajas de munición Y rellenar Los cargadores Uff Pero es que claro Ya sabéis que yo soy muy De darle a la R Clac clac Todo el rato Y es posible Que vayamos por ahí Tirando Tirando balas Bueno chicos Somos malos Somos como el El cuerpo de respuesta De 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 Umbrella ¿No? Somos como Como Hank ¿Eh? Somos como el puto Hank Diva control de misiones He establecido contacto Con un empleado de equidad He seguido el protocolo El protocolo Le has volado la cara Me dirijo ahora A la sala de vigilancia Para comenzar Con los procedimientos De carga Cambio Entendido Esto me trae recuerdos Del año 94 Sobre todo del día En el que abriste fuego Contra todas esas personas Inocentes No ve que malo soy O lo que quedaba de ellas ¿No lo recuerdas? Las órdenes son órdenes Comandante Y esas personas inocentes No eran exactamente civiles Cuando por fin Le dé por bajarse De ese helicóptero Hasta el campo de batalla Podremos hablar del tema Procediendo al objetivo Cambio Hijos de puta Que son todos malos He llegado ahí Y el tío le ha pegado Un tiro en toda la cara Yo imagino que estará infectado Y ellos sabrán algo Pero no sé Por lo que nos han presentado Al principio Tampoco nos han explicado mucho Y tenemos el protocolo Por lo que parece De que si nos encontramos Con un superviviente Lo matamos Imagínate que nos encontrábamos Con Cherry O con Claire Redfield O con Leon Pues tendría que matarlo Eh, pues eso no está bien ¿No? Yo creo que eso no está bien Bueno, empezamos ya con Bueno, exactamente igual Que el Resident ¿No? Ya sabéis Con papelitos Que nos viene una historia Vamos a leerlo aquí tranquilamente Y ahora os cuento A ver de que coño va esto Bueno, según el documento Parece que los japoneses En respuesta a Hiroshima o Nagasaki A las bombas nucleares De Estados Unidos sobre Japón Han decidido Hacerse un Una especie de arma biológica Para vengarse de Estados Unidos Eso es lo que contaba el documento Eh, pulsar Q Para usar un objeto Primero debes seleccionarlo En el menú de ranuras De acceso rápido Q mantener Eh, vale Con la Q se mantiene Eh, sobre dosis También podemos ¿Vale? Y empezará a causarle daño prolongado ¿Vale? Muy bien Fluido de salud Es lo que tenemos ahora En el inventario Tampoco hay otra cosa ¿Esto qué es? Barrita energética Imagino que todo esto Será para curarse Digo yo A ver What do we got here? Comprobar estado Ah, mira Vale Muy bien A este le han aplastado Un poco la cabeza ¿Verdad? Sinceramente No os voy a engañar Pensaba que el juego este Iba a ser una cacho mierda No os voy a engañar O sea, ya sabéis Que yo soy muy negativo Normalmente Y Eh El juego se ha retrasado Un poquito Eh La peña así Muy flipada Era un proyecto así Hecha con poca gente Pero cojones Yo pensaba que iba a ser O sea, ya Ya solamente gráficamente Tiene cosas muy interesantes El juego se mueve bien Obviamente no Un Resident Evil ¿Vale? No lo podemos comparar Con un Resident Evil Que tiene un presupuesto Que tiene unos artistas Ahí trabajando Y tal Esto es un proyecto pequeño Pero macho Me parece Muy bien Parece una transferencia bancaria A nombre de J. Phelps Eh Por la cantidad De un millón de dólares Madre mía Un millón le han dado Que suerte ¿Eh? Quien lo pillara ¿Eh? Quien pillara un milloncejo Ahí para Para disfrutar ¿Esto qué es? Ah, mira Más munición Yo la munición Bienvenida sea toda Vaya Aquí hay otro cargador De hecho Mira tú que bien Usa la función Combinar de tu D y D Para recargar cargadores ¿Vale? Kevin He leído tu archivo Y tu currículum Y es bastante impresionante A pesar de tu edad Parece que ya has trabajado Con equipamiento sofisticado Que ni la mayoría De científicos Que trabaja aquí Conoce Bueno Menudo guasón Eh Nos explica simplemente ahora Cómo funciona el sistema Para Por si alguna zona Se queda sin Sin energía Así que bueno Vamos a ver Cómo hacemos esto La verdad no tengo ni puta idea Eh Yo aquí no entiendo nada Vamos a ver el mapa A ver Vale Ah sí Lo del ascensor Lo del ascensor Deberíamos dar energía A la Sala de control ¿No? Bueno vamos a ver Esto primero Que no sé cómo va Eh Cargo area Vale Submarine shaft Esto lo voy a dejar apagado Y el Elipad access También Bueno El submarine Esto igual no Vamos a probar Vamos a probar Ahora elegimos Control room Yo creo que es muy importante Parece que La energía Hay que repartirla Según me parece Ver aquí O sea ya esto Poco más ¿No? Security room Offices area O sea que imagino Que luego tendremos Que ir viniendo aquí Espérate Voy a apagar esto también El submarine shaft Security room No Con esto ya nos pasamos Offices area Venga Vamos a probar Suerte Eso es malo ¿No? Si No lo hemos hecho bien Hostia Pues no tengo ni puta idea De lo que hay que hacer Eh Sinceramente No tengo Pero ni puta idea Cargo area Elipad access Es por donde hemos venido O sea no debería Reception hall Area de descontaminación Server room Bueno pues nada Cargo area Eh Lab area Pero es que no entiendo En que coño consiste esto O sea Si no se que cojones Se supone que tengo que A ver Espérate Esta de aquí abajo Cantín don Area de oficinas Eh Control room Digo yo O sea Esto tiene que ser Si o si Area de Bueno sala de servidores También yo creo que Tiene que ser interesante No Bueno y que tengo que ir ahora Dándole aquí aleatoriamente Hasta que acertemos O como va Es que no lo entiendo Si no me dicen Que tengo que hacer Ni nada Eh No lo he entendido Pero bueno Vamos a darle Esto Esto lo saco yo Aunque sea de forma aleatoria Lo único que creo Que es lo de Lely pad access Ni de coña Lab area Control room Claro tenemos ahí el mapa Pero joder Es que habría que ir mirando También Area de descontaminación Server room Security room Es que ¿Sabes cuál es el problema? Que quiero entender Que hay que hacer Quiero entenderlo Ahí tenemos A lo mejor Claro La electricidad igual Tiene que seguir Un Un camino lógico ¿Vale? A ver Tenemos el mapa Allá a la izquierda Si Entonces sería A ver Cargo area Del tirón Submarine shaft Siguiente A ver CR Control room SS Submarine shaft SR Server room O security room Claro Ahora hablando SR Es diferente Genial Genial Y CD Que sería Cantín dorm O sea Es curioso Porque Parece que no hay Parece que no hay Dos combinaciones posibles ¿Vale? Creo que ya sé Lo que hay que hacer Creo que ya sé Lo que hay que hacer Lo he visto ahora ¿Vale? Tenemos ahí En la pantalla De la izquierda A ver RH Reception hall Vamos a poner en verde Lo que está en verde Y lo que está en rojo Lo dejamos en rojo O sea Lo dejamos sin Sin conectar Entonces CD Cantín door Esto se queda ahí Apagado O F Que sería Office area También se queda apagado SR 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 Sería server room O security Bueno los dos están en verde Así que da igual ¿Vale? Los encendemos los dos SS También hay que encenderlo Submarine shaft ¿Vale? LA LA Lab area CR Ya lo hemos puesto DA DA The count area Pero eso sale de un color ahí Que no, ¿eh? Espérate No estoy convencido DA CA Bueno, CA hay que ponerlo en verde El seguro HA Esto va apagado seguro Y DA también Apagado A ver, creo que ya Creo que lo he hecho como lo pone ahí a la derecha Mis ganas Vamos a empezar por orden Anda Vaya tela Pero sí Vamos a intentar Yo creo que este es el rollo Lo que pasa es que me habré equivocado en algo Vamos a hacerlo por orden RH Vamos allá Reception hall ¿Eh? Encendido Vale, ahora sí Era eso ¿Vale? Es que antes me he equivocado simplemente Pero hay que copiar lo que pone en la pantalla de la izquierda Es que me ha costado verlo, ¿eh? Porque soy muy torpe Pero bueno, ahí tenéis el... ¿Eh? Ahí lo tenéis Eso es lo que había que hacer Cargo ¡Hostia! ¿Esto qué coño es? ¿Se muere? Pues zombies Pues no los ves Zombies, coño ¿Qué son esas cosas? Dice Bueno, y ahora espérate Ahora seguro que empiezan a salir por todos lados Ya empezamos Con el rollo ¡Ay! Hostia, es verdad A ver Con la R pulsada No hace nada A ver ¿Esto cómo coño va, tío? A ver Tengo las balas De GK Para la Parabellum Vale O sea ¿Y esto cómo se hace, tío? Interactuar Lo de combinar balas No tengo ni idea de cómo se hace Vamos a ver Vamos a ver Que no tengo mucha idea De cómo va esto Bueno, me jodas Tiene que haber un Si se veía un menú de combinar, tío ¿Cómo coño se hace eso? Q volver Inventario Armas Ni idea O sea No sé ni usar las balas Así que vamos Vamos apañados Con el arma Con cinco balas Y no sé ni combinar La munición Vamos bien, ¿verdad? ¿A que sí? Vamos divinos Divinos Bueno, pues perfecto Vamos a tirar Entonces Supongo que Bueno, que otra cosa Que ahora empezarán a salir bichos Seguro Ya me ha salido el primero Y ese no va a ser el último Así que vamos a ver Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Me podré ir Y dejarlo ahí tirado? Hombre, es que no Hasta que no averigüe Cómo coño se recarga ¿Otro? ¿Esto qué es? Sí, hombre Dale He abierto Ah, mira Ya está Ya estamos abriendo Lo del Hasta que me he metido Un fregado, ¿no? Sí, porque aquí no hay salida Si yo no No te pongas a hablar ahora Es que cuando sale esto No puedo correr Ya, ya lo sé ¿Qué pasa? A ver Hostia, qué asco, tío Cuando te hablan No puedes correr, tío Eso es muy asqueroso De verdad No mola nada eso, tío O sea, hay zombies Y cuando te hablan Va el tío andando No puedes correr Aunque le dejas correr Y ahí, claro Pues te pasan estas cosas, tío O sea, qué cojones, macho ¿Otro vídeo? Allá abajo hay algo Creo que es un submarino gigante Con marcas que parecen ser De riesgo biológico Y... ¿Y qué? Podría ser una bandera japonesa Y se sorprende Pero si ya he leído el archivo Concéntrate en la misión, agente No me importa de dónde viene Toda la mierda que nos mandan limpiar ¿Ve? Ahora no puedo correr O sea, si me estuviera persiguiendo un zombie Mientras me están hablando No puedes huir No puedes correr Tienes que estar andando tranquilo Leyendo Ah, viene un zombie Espera, espera Espera, espera Señor zombie Espérese, hombre, que me están hablando Ahora, hombre ¿Esto qué es? No, de verdad Pero bueno No mola eso Si te hablan Que haya una puta... Hostia, no Me estás echando lleno Vamos a tener que aprender a... A cargar el arma, eh Pues estamos jodidos Las animaciones son un poco raras, ¿verdad? Cuando disparas Además no hay gore Solo salen ahí Manchitas de sangre Es un poco decepcionante ¿Verdad? Estamos acostumbrados ya Pues vamos pegando tiros Y las cabezas explotan En los juegos estos El último Resident Evil Es la polla, tío Y esto pues es un poco más simplón Todo más genérico, ¿no? Ah, verdad Teníamos que darle aquí a lo de... ¿Qué hace? Ah A ver Recarga rápida Seleccionar ranura Me cago en la leche que te trajo, eh Espérate, corre, 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 corre Corre Toma Uy, mira Toma lecho Pero le ha explotado la cabeza Más que le ha explotado Le ha desaparecido la cabeza Le ha desaparecido Eh, eh Vale Hostia Bueno, y me han explicado ahí Supuestamente Cómo Teníamos que hacer esto Pero no tengo ni idea Pero que yo ¿Por qué te levantas, tío? ¿Uy? ¿Ya? Vale A ver si con el arma Vacía Bueno Es que no está vacía O sea Los cargadores no están vacíos Entonces que Clicote está pasando O sea No entiendo nada A ver Sin alteraciones Que eso está muy bien Eh, pero No sé Tiro el cargador Así supongo que tendremos Alguna bala más Digo yo, eh Cinco balas No veas Pues ya, a ver Vamos a arrasar Con cinco balas A ver El juego hay que admitir Eh, que es un O sea Que está muy bien Que tiene un Feeling muy chulo Y que además Tiene mérito O sea Hacer una cosa con este acabado Y tal Sin presupuesto Y sin un equipo enorme Y tal La verdad es que tiene mérito Las cosas como son Pero se nota Que es un poco Eh, baratete Se nota que es ahí una Es un rollo pochete Pero No sé Está guay Pero bueno ¿Qué cojones, tío? Y no se muere El hijo de puta ¿Qué hace? ¡Llama! Ese ya no creo Que se levante Mira, le ha explotado el brazo Sí que hay desmembramientos Lo que pasa es que son un poco regular Son un poquillo reguleros Pero desmembramientos Como tal Hay O sea, pero estoy gastando Muchas balas, ¿no? ¡Tama! Te has quedado sin gorra Uy, lo he matado ya Eso parece Bueno ¡Ay! Pantallas de carga y todo Vale, pues otro nivel Otro nivel Bueno, chicos Os hacéis la idea, ¿no? Que sí, que ya llevamos media horita Os hacéis la idea Primeras impresiones La verdad es que son buenas Son buenas Eh, están muy chulos Y si tenéis monos de Resident Ya tenéis Os habéis jugado todos los Resident Y ya no tenéis nada por jugar Es una cosa que está curiosa Está curiosa Hombre, no está Obviamente no está a la altura De un Por ejemplo Del último Resident Evil 2 Que eso es una puta obra maestra Pero Pero está bien O sea, si tenéis monos de survival horror Me parece que está bastante interesante La verdad no sé el precio que tiene No lo sé Pero si tiene un precio así barato Puede estar Más que interesante Debería De hecho costar No sé, 20 pavos Por ahí 20, 30 como mucho Le pondría yo No sé Una cosa así Bueno Dejamos el vídeo por aquí Espero que hayáis disfrutado Y poco más Como siempre digo Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga Peñita Hasta luego Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!